Ande, luna, el sol, el mister bamba ¿Dónde, dónde, dónde están los que me van a casar? Y aquí no los veo, no lo creo que se paren de frente y me tiren Porque sigo caminando a paso firme Ellos solamente hablan porque de frente se estragan sus palabras Y aquí les va otra para que tengan de qué hablar Unersony fan del con Mr. Bambam Ahora presentando a quien camina junto a los doláticos Geo Music, son los Lobos Clan Mostrando el talento, hice tu bamba Un jalón de kush para aplacar las lumbres Lleva mala, nunca muere, que me arranquen de raíz Solo pa' dormir feliz, la cumpe se muere sola Y yo cada vez que canto los pongo a menear la cola ¿En quién confío? Solo en mi libreta, homie Traigo un dedo majadero y te lo metas por el yomi No tengo freno, en breve lleno El cuaderno con mis rimas en las noches me lo cenó Mi rapacito, con un flow bendito Que las ansias me las quito con culo de sutanito Lo grosero no se quita, ni que fuera como gripa Cuando me gruñe la tripa se come lo de la pipa Supe caminar entre muchos tiburones Por eso me encuentro aquí Tronándome los pulmones Con canciones que repasan tus sueños más despeinados Deja esto pa' nosotros, usted haga los mañados Su maldita envidia a mi ego alimenta Porque solo inventan, no tienen vergüenza Que nos anoten otra más en la cuenta Conectando compañías, conexión perfecta Su maldita envidia a mi ego alimenta Porque solo inventan, no tienen vergüenza Que nos anoten otra más en la cuenta Conectando compañías, conexión perfecta ¿Dónde, dónde, dónde están? Los que me van a casar Y aquí no los veo, no los creo Que se paren de frente y me tiren Porque sigo caminando a paso firme Ellos solamente hablan Porque de frente se tragan sus palabras Y aquí les va otra para que tengan de que hablar Esto es un asalto, pónganse en el pose Llegaron los lunáticos, fan de Lunar Zone Yo sé que les duele, ¿qué podemos hacer? Muchos de ustedes quieren hacerlo, pero ninguno puede Hasta que no intente que Lunar y fan del sonro se quedó detrás Seguimos matando a raperos que se creen raperos, pero no usan a ni en el rap Que nos quieren copiar y nos tiran regular Ya vieron tomando coromas, cabrones, sin tener que mencionar Seguimos nosotros, nos tenemos en alerta Desde que salimos la copia del tren está muerta Yo sigo no pienso parar, quiero pararme a mí Conmigo no pueden ofenden porque yo sigo matando en el pin Como viruleta me desplazo por el aire Sigo infectando de trap, no existe quien va a pararme Porque conmigo camina quien tiene la misma sangre La familia unida con los cumbres al delante Seguimos nosotros, nos tenemos en alerta Desde que salimos la competencia está muerta Yo sigo y no pienso parar, quieren pararme a mí Conmigo no pueden, no pueden porque yo sigo matando en el pin Conmigo no pueden, no pueden porque yo sigo matando en el pin